Hola amigos y amigas de Coju, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, segundo vídeo de nuestra serie de instalación de productos para Bayash Dominar 400 i250, hoy vamos a instalar soporte de maletas laterales. Este es el soporte de maletas laterales de Coju, como la mayoría de nuestros soportes, viene compuesto de tres piezas, los dos recuadros laterales y una barra estabilizadora. Algo muy importante en esta motocicleta es que este soporte depende del soporte de maletas central, es una decisión de diseño que tomamos cuando se hizo todo el desarrollo de la gama de los productos, porque los únicos puntos de anclaje que con los que cuenta la moto son los mismos dos de arriba que están debajo de la silla a cada lado. Para no sobrecargar con otras platinas iguales, no tener que usar tornillos de pronto un poco más altos, hemos decidido para reducir peso que los soportes laterales se anclen del central. Vamos a encontrar que nuestra parrilla o soporte de maleta central va a tener dos puntos de anclaje específicos en cada lado, acá y acá. Vamos a tener esos puntos y de ahí vamos a anclarnos de estas dos latinas. El otro punto que vamos a encontrar es el inferior que va a ir a esta parte del posapiés, acá, en esta orejita del posapiés y finalmente vamos a instalar la barra estabilizadora. Para esta instalación vamos a utilizar únicamente una llave Bristol número 6 y una llave hexagonal número 13. La tornillería que vamos a utilizar viene en tres juegos, un juego de cuatro tornillos m8 cortos, dos medianos y dos largos. Los largos van a ir en la barra estabilizadora, los cuatro cortos van a ir sujetándose al soporte maleta central y los medianos van a ir al punto de atrás del posapiés. Estos cuatro puntos van a llevar doble arandela con tuerca de seguridad y estos estos otros puntos van a llevar una tuerca, una arandela más grande, una arandela número 10, que ya lo vamos a ver en su momento de instalación. Vamos a arrancar con el lado izquierdo de la motocicleta. Algo muy importante es que el herraje va por detrás del posapiés. Vamos a poner primero estos puntos de anclaje, para lo cual preparamos la tornillería. Tomamos dos de los cuatro tornillos largos y les podemos ir poniendo la arandela. Vamos a empezar con uno que va a ir en esta posición. Vamos al punto de anclaje y con la otra mano atrás vamos a poner la otra arandela con la tuerca de seguridad, recordemos el tornillo que vaya de afuera hacia adentro, ubicamos la arandela, la tuerca de seguridad y ya está en posición. Vamos a seguir tomando uno de los tornillos medianos esos tornillos medianos los vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a tomar la arandela grande, la arandela 10, la vamos a ubicar en esta posición, la arandela 8 que es más pequeña en la parte de atrás y la tuerca de seguridad. Repetimos el mismo procedimiento para el lado derecho. Vamos a finalizar con la barra estabilizadora, ella tiene un derecho, va a ir por encima del guardabarros, ubicamos los dos tornillos largos que nos quedaron, en cada lado, como no hemos apretado ningún tornillo, el conjunto todavía tiene flexibilidad, ya podemos ayudarnos de la llave número 6 si es necesaria. Estos son los primeros puntos que vamos a apretar de todo el herraje, ya que nos van a mantener el paralelismo entre los dos recuadros, el lado izquierdo y el lado derecho. Por eso los podemos apretar ya con el torque necesario de montaje. Y podemos proceder a apretar los demás tornillos. Aquí vamos a necesitar el conjunto de la 13 fija para las tuercas y la bristol para los tornillos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con eso terminamos la instalación del soporte de maletas laterales. Recordemos, se monta sobre el soporte de maletas central en combo. Si quieres solo el lateral, vas a requerir el central. También te recordamos que en nuestra tienda web tenemos un combo donde vas a encontrar los dos soportes con un precio especial, a diferencia de comprarlos los dos de manera independiente. Sección de motos, Bayash, Dominar 400-250 y ahí vas a encontrarlos por separado o en el combo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video de instalación. ¡Chao, chao! ¡Gracias!